Oye, Lara, te han dejado un poco colgada Jaja, chiste malo Hola, buenas Ya estamos aquí, ya está aquí el pesado De Asson dando la vara Y vamos a continuar con Lara Croft Tomb Raider, un nuevo episodio Así que Nada Oh, zona secreta Bam, a ver que hay por aquí Solo munición Tiene pinta de solo munición O una cueva, ¿cueva secreta? Joder, parece que sí, parece que encontré ¿Un jabalí? Hola, jabalí Bam Hostia, bam Hostia Tenía más de dos copetazos el jabalí El jabalí da 15 15 de recursos Vale, jabalí, lo siento, pero estáis muertos ¿Vale? Lo siento, pero estáis muertos Oh, zona secreta Oh, oh, oh ¿Qué coño hay ahí? Oh, oh, oh Hay un... ¿Tú? ¿Eras tú? ¡Bam! Sabe a pollo Más que nada porque es un pollo ¿Vale? Oh, oh, oh Vale, vale, vale El monstruo del agujero ¡Dios! ¿Qué ha pasado aquí? No quiero saberlo No quiero saberlo Lo que le están haciendo a ese ciervo Eso ha sido el monstruo del agujero Joder, monstruo del agujero No deja en palo, ciervo Podría abrir esta caja Sí Pico Z Más recursos Para el saco Pero me supongo Que aquello Que había allí Era una cueva ¿Vale? A no ser que sea otra cueva De monstruos Oh, mira, mira Mira que fina Que es Lara ¡Yuuhuuu! ¡Bam! Pon las manos Pon las manos al caer ¿Esto es otra cueva de monstruos? ¿O puedo pasar esta vez por aquí? ¡Ah! Vale, también hay un monstruo aquí Joder Vale, pues nada Continuemos Nuestro camino Oh, no Porque aquí hay cosas interesantes Cosas interesantes ¿De acuerdo? A ver Que cosas interesantes Nos encontramos esta vez Últimamente no puedo deciros mucho Porque no son cosas muy interesantes Bueno, pues ya lo he dicho ya todo ¿De acuerdo? Son carteras antiguas Los Inros ¿De acuerdo? Carteras antiguas Sobre todo japonesas Las llevan colgando de la cintura Por eso era Con esa cuerdecita Por eso era tan fácil antes robar Porque cualquier persona Con una navaja Podía coger Hacerte ¡Chup! Te cortaba la cuerdecita Te cortaba la cuerdecita Y se llevaba Toda tu cartera Y todo lo que tuvieras en ella Por fin puedo decir algo De algún objeto Vale, que lag Que lag Deja el Inro otra vez Ahí Caída de frame Total Y suprema Ha sido el Inro Ha sido el Inro Me está jodiendo los frames No, no 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 Joder Venga Esto por qué Esto por qué A ver Me pasó en Devil May Cry Pero Nunca me había pasado en Tomb Raider Joder Parece que Que no se regula No vuelve a Pues chicos Voy a parar de grabar Porque me está dando Una caída de frames Alucinante Y cuando se normalice Continúo grabando ¿Vale? No puedo hacer otra cosa ¿De acuerdo? Venga Nos vemos en breves Hola chicos Soy Dazón Y lo siento mucho Pero la primera parte Que grabé de este vídeo Es totalmente diferente a este ¿De acuerdo? Porque el frag Saqué el día Sí, este es otro día diferente Mucho más adelante A lo mejor como tres o cuatro días Más adelante De la primera vez que grabé el vídeo Pero porque El frag dijo de no funcionar Y dijo de no funcionar bien Y nada Lagado todo el rato Como viste en el otro episodio Bajada de frames total Y ahora parece que se ha normalizado Así que ya podemos continuar Aunque no me acuerdo de mucho ¿Vale? Por eso digo que es algo malo Así que me acuerdo de haber Matado unos cuantos rusos aquí Y de que tenía que subir hacia allí Pero Un poco más Así que nada Vamos a ello No se me ocurre más nada Para decir Vamos a ello y punto Me acuerdo que maté un jabalé ahí abajo Me dio un montón de experiencia Puede ser Que había monstruos En agujeros Que te hacían A ver Por aquí tal vez hay algo No Una muerte segura Es lo que hay Llevo equipado el arco Una caja ¿Y qué? ¿Qué tiene de malo pasar por aquí? Si yo quiero pasar por aquí ¿Y no quiero pasar por la caja? Ah Que por aquí hay rusos Pero no pasa nada Porque tengo mi escopeta Oh Munición de escopeta K Activamos el fuego Y K Bam Bum Madre mía Y Bumba Wuhu Boom Just in the moment Eh ¿Está vivo? Te estoy viendo capullo Con la escopeta Bum Eh ¿Por qué hay veces que no dispara? ¿Seré yo? Posiblemente sea yo No lo sé Ya está Ya está Esto es todo lo que tenéis rusos Madre mía Modificación de arma disponible Wuhu En cuanto pueda Campamento Ah 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 Capullo Con Rifle Mierda Dinamita Bam Pero vamos a ver Vamos a ver ¿De dónde sacáis Los 500 millones de kilos de dinamita Para tirármelos a mí? Muere capullo Bam Eh vale Salto sincronizado Ahora Ah 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 capullo What's a trap? What's a trap? Coño Bam 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 Y tú te vas a cagar ¿Tú no ves? Bam 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 Mierda Bam No me esquivéis Bam Bam ¿Cuándo sale el finishing? Hostia mierda 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 No more finishing Cuando quedan dos Dios ¿De aquí? ¿Cómo se torran? ¿Cómo se torran? Capullos Eh 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Es imposible que me haya visto Cap Bam Desactivamos el fuego Y cap Bam Y cap Bam Jeje Cap Eh Te has caído de un escalón invisible Te he visto I know it Joder Bam De una vez Tres flechas Con tío Cabo en la hostia Armas disponibles Menos mal No lo he perdido He empezado yo Por hacer el tonto Con la pica A ver ¿Qué habrá por aquí? Aparte de munición Solo munición Bueno vale Las tres flechas Que le he tirado Ese tío Pues ahí Estamos No more Dynamite ¿Vale? Joder que no Y el tío de la dinamita Ahí Vamos tío de la dinamita La se mata otra vez Bam Oh no Se te ha caído Jeje Que putas aspas Las aspas te han salvado el culo Capullo Bam In the face Maldita sapa rusa Bam 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 ¿Quién más quiere? Vamos ¿Quién más quiere? Encuentra la forma De llegar hasta Grimm Grimm Era El viejito este Que Oh Tumba secreta cerca Vale Vamos Vamos a ver Tumba secreta Joder Cerca Pues Ah vale Ahí Ahí Ya la he visto Ya la he visto Ya te he visto Tumba secreta ¿Por aquí? No se supone que será por aquí Tumba secreta nueva Encontraremos un cofre Vamos Esto es lo único que tiene Oh Tesoro de GPS Es lo único que tiene aspecto de tumba ¿No? ¿O qué? Posiblemente no No me ha salido nada Así que Sea solo para coger esto de aquí A ver Llevaré todas las flechas Sí Voy lleno Llenito de flechas Bien Por aquí no era ¿Dónde está esa cueva secreta Chicos? Ahí está Ahora sí que la he visto Molina de viento ¿Dónde está ese campamento? Yo no lo he visto Me ha salido desbloqueado Campamento de molina de viento Pero no Wow Chavales ¿Has visto que rap? Desbloqueando el campamento Molina de viento Raperos por favor No Don't be in rage ¿Será aquí? Sí Porque el fuego me traiciona Así que Es aquí Vamos a mejorar Lo que me hayan dado Me han dado Mejora de De rifle creo Sí creo que es de rifle Pero Yo uso mucho más la escopeta Como habéis visto en mi anterior vídeo Aumenta la cadencia de tiro Empuñadado con lo que Mejora la estabilidad Lo hizo el reto Venga vamos a ver Que me han dado de De aquí Me han dado Cubierta de cañón Que mejora el manejo del arma Y disminuye el daño No Y aumenta el daño ¿Para qué va a disminuir el daño? Entonces no la quiero Mejoremos el rifle Y ya lo tenemos acabado Y después Continuaremos con la escopeta Oh Cueva secreta ¿Eh? Ahí está Lo partieron por la mitad Mientras se hacía una ola O mientras No, no Estaba en un concierto de rap En un concierto de rap mío Por eso ha muerto Estaba ahí Yo 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 Todo afanado Otro más Que ha muerto En un concierto de rap mío Nada Las partes de las cuevas Hostia Hostia Esto es nuevo Joder Ah vale Iba a decir Que las partes de las cuevas Tienes que pasarlas todo lentas Por eso me han hecho ¡Uh! ¡Hala! ¡Corre! Para que no te quejes Esqueletos Todas las cuevas Esqueletos Y cadáveres Este Murieron riéndose Los dos a la vez Se ve que este Contó un chiste En el último momento En su último aliento Y empezaron los dos ¡Ah! 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 Y los dos Pijándose el culo A ver Por aquí tiene pinta De que es por donde he venido Pues sí Así que Por allí Pero por qué hay que pasar Todas las cuevas Andando Es Súper desesperante No entiendo el porqué De la gracia de esto En serio Square Enix ¿Por qué? Explicármelo Explicármelo Por favor ¿Por qué hay que pasar Las cuevas andando Y pisando huevos? Es que así Aumentamos horas de juego Y es mucho más divertido No No es divertido Capullos A ver ¡Otro rompecabezas! Cámara del juicio Parece que los solares Se han hecho con todos Los lugares antiguos De la isla Yo tengo un bidón amarillo Tengo un bidón amarillo ¿Qué es lo que se lleva ahora? ¿Qué coño tengo que hacer con esto? Tiradlo ahí tal vez Probemos Pero no cabe, ¿no? ¿O qué? A ver Este parece más grande Nah No cabe ¿Qué tengo que hacer con el bidón amarillo? A ver Vale Ya tenemos algo Tenemos que esto sube Y bajo Formando una rampita A lo mejor hay que poner un bidón amarillo aquí ¿Qué decís, chicos? De primera vamos a ver esto que hace De acuerdo ¿Podré prenderle fuego a esto? ¿Por qué le he tirado fuego a eso? Y ha aparecido el fuego ahí Ha sido raro, ¿vale? Ha sido raro de cojones No, a esto no se puede prender el fuego A lo mejor Y digo A lo mejor Porque no, sí Así va a ver si la visión predator nos ayuda Sí, efectivamente Lo que yo pensaba Ponemos el bidón Aquí Deja el bidón Deja el bidón Deja el bidón Déjalo El bidón Aquí Metido It's not enough Entonces tendré que coger Más bidones Ahí hay otro bidón Que parece que puedo llegar fácil Hostia Cojones En esta isla todo se cae Todo Me lo tendría que haber esperado Hostia Todo se cae en la jodida isla Vale Para adentro Peso más que dos bidones Peso más que dos bidones Vale Qué bien me viene esto Para mi autoestima Ahí hay una escalera No creo que llegue Esas estanterías Parecen deliradas Con algo de peso Puedo tirarlas Con algo de peso ¡Ple! Pues tirando bidones O sea Tengo que tirar bidones Para conseguir bidones ¡Para arriba! ¡Eh! Yo no he tirado la flecha de fuego A ver Posiblemente Esto sea una mala idea ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Ah no! Pues ha sido una idea cojonuda Ya tengo tres bidones Digo a lo mejor me quedo sin los tres Tengo un bidón amarillo ¡Eh! Esa no es tu zona Bidón Esa es tu zona La zona de los bidones amarillos Pesaré más que tres bidones El ganador será el que acierte ¡El peso justo! Si Lara pesa más que tres bidones ¿Qué pesa cada bidón? No chicos Esto no es una clase de matemática ¿De acuerdo? No ponerse a pensar ¡Ya! Vale No me puedo agarrar a la cuerda Globo O rueda Aunque debería De poder ¿Qué tengo que hacer? What the fuck Yo creo que ya puedo llegar hasta allí ¡Ya! No No puedo En algo tiene que ver eso A lo mejor es simplemente para Romper la Plataforma Yo que sé Probemos Pues sí Era simplemente para eso ¡Cago en la leche! Lara pesa más Que cuatro bidones Posiblemente A ver Sí Pero te da un tiempo Bastante razonable Y a ¡Pikaza! ¡Oh! Bien ¿Y por qué con tres bidones No he podido Y con cuatro sí? ¿Eh? Todo prehecho Todo prehecho Capullo Cosas prehechas ¡Yahú! Eh, agárrate bien Chicos, ya tenemos aquí un nuevo tesoro Todos estos lugares están levantados sobre ruinas Tesoro Que está siempre súper lleno de cosas doradas Y esta coge y coge un trato Nada más, ¿vale? Que no tiene que ser de oro Porque luego ni siquiera le pesa ¡Tumba asaltada! ¡Ja, ja! Asaltas tumbas Una pieza de pistola Se ha cogido Poblado de chabolas Mapa de tesoros Ver ubicaciones ¡Yuhú! Eso sí que ha molado ¡Eh! Me he torcido un tobillo Jejeje Como en todas las pelis Siempre se tuerce el tobillo No, venga Modo andar On power ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Programador escapullo No, voy a subir por aquí Porque por ahí no he subido Seguro que por aquí salgo antes Y salgo antes del modo andar Y de todo Esta mierda el modo andar ¡Salta! ¡Woohoo! Cuando te he pulsado Para... A ver Vale, me da igual Me da igual Recompensa Tesoro de gps ¡Ah, vale! Te sale en el mapa Pero como es obvio Esto lo haré Cuando ya haya subido Todo el juego ¿Vale? Cuando haya subido Todo el modo historia Yo por mi parte Pues me pondré a subir O sea, no me pondré a subir Más vídeos Pero me pondré a encontrar Todas estas cositas Pero ya que me ha dicho Aquí un tesoro de gps Vamos a coger Son cinco experiencias gratuitas Experiencia gratuita ¡Hasta luego, fan! Yo, 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 yo ¡Au! ¡Ea, que ya está bien! Yo lo he dicho por el fuego Pero, oye ¿Qué? ¿Cómo se supone Que debe llegar hasta allí? ¿Por esas cuerdas? ¿Tal vez? ¿Tal vez por esas cuerdas? ¡Ah, vale! Esas cuerdas llevan cajas Y yo tengo que engancharme A las cajas No es tan difícil ¿A qué cajas? ¿Cajas de recursos? No, no son cajas de recursos Tengo que engancharme A las cajas De cajas grandes Que aguanten el peso de Lara Para yo poder llegar hasta allí Y decir ¡Ey, viejo! ¿Qué pasa? ¿Qué de nuevo, viejo? Vamos a dejar de hacer Y agárrate una caja Bueno, la siguiente Ya no me deja Eh, sí Está ahí ¡Es una caja! Sin problema Sin problema Sin problema Perdón, perdón Ah, ah, ah ¿Por qué? ¡Me quemo! ¡Me quemo, hostia! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Hair shot! ¡Ah, ah, ah! Cúbrete Cúbrete un ratito Pero te tiran Molotovs Cogemos flechas Disparamos al barril ¡Dispara al jodido barril! De una puta vez Barril ¡Me quemo! Dispara ese barril ¡Hostia! Con los Molotovs Hasta aquí No pueden llegar Con un Molotov ¡Seguro! ¿A que no? Colega No, están muy flojuchos Vale Pues ¡Veo! ¡Veo! Mierda No le he dado ¡Hostia! Con Molotovs no Pero con dinamita sí ¡Veo! 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 ¡Acaso! ¡Joder! ¡Hostia puta! Con los granaderos Se te cae ¡Veo! 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 ¡Hostia! ¡Por sí que había rusos! Una plataforma tan pequeña Que estaban Haciendo una orgía ahí O algo Jugando a las cartas ¿De dónde salí? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué era eso? No lo sé Pero he fallado ¡Finishing! ¡Bam! ¿Más? ¿Encima de los que tiran dinamita? ¡Bam! Me habéis mosqueado Está ahí el otro De la dinamita Pero es que encima Tiene una puntería Los capuños Me los tiran A los putos pies ¡Bam! ¡Bam! Dilo todo Nos está disparando A la cabeza ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya se habéis calmado? Hostia colega No te veo bien Pero si no estaba con el arco A lo mejor te mato y a ti antes Es irlandés ¡A la fuerza irlandesa! ¡Bam! Hostia ¡Qué máquina el viejo! ¡Hostia no! Joder El gris me caía bien ¡Qué mierda! Yo estoy mosqueado Lara No sé tú Tú estarás triste Porque eres una chica Pero yo estoy mosqueado Y tengo ganas de Ah vale También está mosqueada Sí Chica guerrera Vamos para el palacio Capullo de mierda No podré patearlo en el suelo Como en Yo qué sé Dead Space Porque es lo que me apetece Coger y ponerme justo aquí Donde están todos ¡Pam! 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 Y que se hagan mierda Bueno Por lo menos me están dando Muchos restos Yo qué sé Hay que tomárselo con humor Joder Acaba de morir Un buen amigo nuestro Vale Seguro que tengo que ir por ahí Porque hay una pared De estas trepables Soy Santa Lara ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Aquí hay otra cuerda Ah vale Ya lo he visto Ya lo he visto Taca 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 Pim pam pum No Por ahí no Porque esas cuerdas van hacia abajo Yo quiero ir hacia arriba Hacia arriba 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 Por aquí ¡Hostia! Corta la cuerda No me No No Corre Lara Corre Lara Corre Lara Corre 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 Mierda Me hostio Como siempre Me hostio Me hostio Engánchate Engánchate ¡Uh! No ¡Oh! ¿Quién ha sido? ¡Uh! ¡Qué máquina! Oh gracias tío No dios no Gracias a él Joder ¡Qué capullo tío En el níper! Yo quiero ser Drago ¿No fe? ¡Qué capullo! Pobre Grin No va a ser un vano ¡Me los vio corregor a todos! El otro ya está pensando en beber Voy a intentar acercarme ¿Puedes cubrirme otra vez? Ahora seguro que pasa algo por lo que no puede cubrirme Sí Con el fusil Alcanto a cubrirte hasta los muros del palacio ¡Oh! Vale Mola Vale En el próximo episodio Lo siento mucho Pero es que esta es una parte justa para Parar Y en el siguiente episodio Subir lo que es toda la parte de la cobertura Matando 500 millones de rusos Cayéndose por el puente y todo eso ¿Vale? Que va a quedar muy muy guapo Así que nada Si queréis volver a ver este vídeo Aunque lo dudo porque es la muerte de Grimm Y es triste ¿Vale? Es un episodio triste Pues le dais a favoritos Si os ha gustado Le dais a me gusta Que a mí me ayuda un montón Y a vosotros no os cuesta nada ¿De acuerdo? Y si queréis seguir Toda la saga de cosas que voy a subir Y un juego muy emocionante nuevo Que voy a subir en breves ¡Jejeje! Dentro de muy muy poco Va a quedar un juego muy chulo ¿Vale? Pues le dais a suscribirse Y se enteraréis de todo lo que suba Y aparte podréis seguirme Y pasármonos ratos juntos Vamos O lo que queráis Jejeje Yo digo que eso está ahí Pero vosotros podéis hacer lo que queráis Bueno Nos vemos en el próximo episodio Si queréis Jejeje De Tomb Raider Ladagro ¡Adiós!